Esto suena y dice, así Escucho mis cantares y que casen mi alma Las que me ayudan a vender a mi triste canción A pedirte que me ames, que ya perdí la calma Que ya siento quererte con todo el corazón Al salir de mi casa me pregunto mi madre ¿Qué sientes en el alma o allá en tu corazón? Yo me encontraba triste, no haya que contestar No tenía ganas de ver a mi dulce adoración Buenas tardes Y les vio a los rancelitos, oye ¡Ánimo! Cuando el camino iba a cantar los rancelitos Tu boca me encendía lo que sentía yo Y al escuchar tus cantos de crinos arreglos Así pensé cantar a la dueña de mi amor Duerme tranquilamente, tranquiliza tus sueños Quiero llamar a encender la que es más de mi amor Porque precisamente yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a rellenarme porque no puedo merecer Si no quieres mirarme para decirme adiós Cuando me encuentres ente, no vayas a olvidarme No vayas a pagar, ya no hay corona, no hay traición Oye, mis amigos, buenas tardes para todos ustedes